Las imágenes que vamos a mostrarles a continuación dan cuenta del preciso momento en el que un delincuente armado asalta a una peluquería que está ubicada en el distrito de Breña. Con pistola en mano, este sujeto amenaza a los trabajadores y clientes y les ordena que se tiren en el suelo. En cuestión de segundos, este ladrón se lleva puesto, que lleva puesto, perdón, un casco de motociclista, rebusca entre los cajones y se apodera de 12 mil soles. Una vez con todo el botín, este sujeto se va del lugar como si nada hubiera ocurrido. Según la propietaria, es la segunda vez que asaltan su peluquería con esta misma modalidad. Ella ha solicitado la presencia de mayor cantidad de policías en la zona o de agentes de serenazgo para poder resguardar esta parte del distrito de Breña, aparentemente azotada por la delincuencia en no pocas oportunidades. Y seguramente no es el único negocio que es víctima de la delincuencia por parte de sujetos como este, que llegan en moto y se quitan el casco, complicado de poderles identificar, atracan a los trabajadores, a los clientes, les quitan todo, se llevan también el dinero del día y se van. Claro, imagínense ustedes tener su propio negocio, que les ha costado esfuerzo, les ha costado trabajo, les ha costado mucho tiempo y finalmente estos delincuentes llegan de esta manera y prácticamente en minutos destruyen el sueño de toda una vida y dejan sin trabajo a más personas. Claro, ahí está. Esperemos que las imágenes puedan servir de algo para identificar a este sujeto.